Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Nano sorprende a su novia Jenny, al aparecérsela en el en vivo que ella tenía, en el recuadro del en vivo se logra ver a Nano junto a un gato, animal que al parecer es la mascota preferida de Jenny, aunque confirma Jenny que es alérgica a los gatos, asimismo Jenny anuncia que pronto dará unas noticias de mucho interés para sus seguidores, veamos. Hay una sombra atrás, ese es el regato. ¿De qué departamento del sábado conoces? Conozco muchos departamentos. Mi sister has 3 cats, si es el primer gato que tenemos. Nayeli no, no es el primer. Cuando hayas al salvador, eso sería una sorpresa. Como el gato se escucha así. Mira cómo está. Así se le dicen que lo amas. Pero me dice que lo amas. Soy sobrina de Nayeli. No, no. No soy familia de Nayeli. Me parece... Me parece como un... Como... Me encanta ser el gato. Soy un gato también. Cuando nanito... Aquí está el nanito, mira, salió negrito. Salió con los ojos de enano. Me va a regañar enano. Es que nanito sabe que yo se aleja a los gatos. Y yo decía... Voy a lavar las manos. Vamos a ayudarnos a lavar las manos para que no me dé alergia. Te dan a las manos. ¡Muy bien! Te da lavar las manos. Hora... Esticando Kimmy. Te da lavar las manos. Es que... Te da lavar las manos. Te doy de repente aparezcan. ¿Cómo se hace para que seas más grande? Yo no sé este gato, ¿por qué? Se parece al gato de la madre, ¿verdad? Ajá Ahí está la Lexis Es que ahorita acabo de llegar de allá de Sansal ¿Por favor? Sí, ahorita, exactamente ahorita Porque allá anduve grabando videos para YouTube Mañana me voy a ver los videos Vi los videos de ahora, mi amor, me encantaron Y ese milagro es que lo dejaste adentro, mi amor Nunca lo dejas adentro No, así está abierta la puerta El solo se ha metido Una vez, chicos Una vez No sé cómo Pero tienen tres gatos Y tienen Hernán Este que se llama Miko Y Miko La Miko La Miko Ajá Y, pero la Miko Ha salido En el canal de los niños, creo Que es una Es una gatita blanquita Y no sé cómo Pero dejamos la puerta abierta Porque le gusta entrarse Y se entró Y nosotros nos fuimos a dormir Y en la mañana yo escuchaba el Miko 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 Nada, solo voy a saludar un rato a la gente Me puedo conectar Porque me voy a dar un baño Me siento muy Como que voy a venir manejando a moto Gracias, Guevara Por Gracias Saludos a toda la gente Bendiciones Mi amor Yo me he conectado Porque tengo que hacer unas cosas Ok Está bien Saludos a todos Cuando termines Te voy a llamar Después Voy a editar el video Para mañana Ok Porque yo también Voy a dormir más Porque ya En un ratito Me voy a dormir Anito Cuídese mucho Su catedral Yeni Vale mucho Oh sí Claro Claro Ella Hasta un Detectivo Lo puede Hasta un Detectivo Lo puede YouTube Así que Pendientas ahí Gente Hay muchas cosas Que van a venir Así que Tienen que tener Sus notificaciones Puedes Para todo Ok I love you Mi amor I love you Bye 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 Yo te la cuido Seguramente Ah Pero Mira Ok Chicos Pero Lo que estaba contando Es de la historia Del gatito El gatito Que se nos Había entrado Y en el mañana Estaba Llegando Despierto Porque Nano Estaba Muy Muy Dormido Y que Veo Y se Y se Hizo Pupú En el sillón Sentí que era Para mi Eso Ay ahí Está Mira Mira el gato Que tiene miedo Nano Creo Porque ya Cuando se fue Mira Ahí se fue Ahí se En Texas En Texas Uy que calor Se hizo Muchos Nos Este Este es Jenny Con Es gato O gata Es gato Hi Jenny Mira las botas Que compre Como estoy En Texas Me compre Unas botas Vaqueras Pero Los compre En Amazon Así que Son Baratitas Y eso Lo voy a Guardar Para 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 Ahí Ahí vive La hija De Camarón Vivimos En Texas En el norte De Texas Vivo En el norte En el norte Mira que cansada Estoy Soy Súper Cansada Ay chicos Yo creo Que Me voy a Dormir Porque Súper Cansada Tengo que Socar Este gato Porque Siempre Voy a Estar Mira le gusta Jugar Mira Parece Mapache Eso Aquí Ay, me dio las uñas, niño, sálgase, sálgase, fuera, fuera. Ah, no sé quién es ese, me da miedo cuando me invitan o no sé quién. Sí, siento que se me está creciendo bien rápido y eso que no me lo ha planchado. Siento que sí, se me crece bien rápido. Es que normalmente se me crece bien rápido, siento que... Ay, sí me costó. Bueno, chicos, los quiero mucho. Mucho gracias por que estén pendientes que yo y no, no vamos a hacer un en vivo. No sé si lo haremos mañana o pasado mañana por YouTube. Así que estén pendientes. Y muy ya, muy pronto. Juana Ramírez, gracias Juana Ramírez por seguirme. Y por los que no me han seguido, por favor, síganme. Estén pendientes de todas las multiplicaciones. Créanme, chicos. Bueno, sí, sí les importa, ¿verdad? Pero, o sea, si no les importa, les da igual. Los respeto. Soy tu nuevo gatito. Chicos, hoy le fijan los gatos, entonces... Olen por mí, porque pueda aquí en la noche, no pueda respirar. Pero todo está bien, porque mira... Me quiere bastante. ¿Verdad que sí me quieres? ¿Me quieres? Me guiadas y me quieres. Meow. Meow, meow. Meow. No, no me quiere. Solo me gusta. Psh, 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 psh. Meow. Te estás durmiendo. Te ve. ¿Te ve? Bueno. No me las doy las manos, así que te pido un ojo Pero sí, así que estén pendientes del en vivo Y van a venir a las noticias No sé por qué me gusta mucho en mis pies Pero sí Bye, chicos Aquí les da el beso de las buenas noches Así como de su cabecita Les voy a dar una cabecita por los que no tuvieron padres Les voy a dar un besito así De buenas noches, ¿ok? Buenas noches, que te vaya bien mañana al trabajo Buenas noches Espero el video haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Gracias por ver el video